Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Hoy voy a compartir con ustedes un cable de una agencia, en este caso de la agencia AP Associated Press. Por dos razones, uno por un nombre de una institución que me llamó mucho la atención y otro porque es interesante el tema, creo que tiene, digamos, ramificaciones o tiene seguimiento si se quisiera dar. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a empezar a ver el cable de la agencia AP en cuestión y compartirlo con ustedes. Ahí está. El cable decía que la administración Biden anunció que establecerá un nuevo centro que responderá a lo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha evaluado como intentos de Rusia y otros adversarios de interferir en las elecciones estadounidenses. Y aquí viene lo interesante. Vamos a continuar. El centro, vean el nombre, Centro de Influencia Maligna Extranjera, estará ubicado en la oficina del director nacional de inteligencia que coordina el intercambio de información entre las agencias de espionaje de los Estados Unidos. Dejen eso en pantalla un minutico porque es que cuando yo vi el nombre, pensé que podía haber algún, no sé, a la hora de traducirlo, del inglés al español y llamé a Margarita Larcón, una amiga que es una gran traductora que habla un gran inglés nativo y le dije, por favor, tú me puedes ayudar a traducir eso como tú lo traducirías. Y ella me dice que sí, que es Influencia Maligna Extranjera. Me llamó mucho la atención un centro que se llama así, Influencia Maligna Extranjera. Bueno, esto, vean aquí, le puse abajo el inglés para que vean en el original cómo dice, no vaya a ser que tenga algún sinónimo que no sea esa, Influencia Maligna Extranjera. Esta oficina que ven ahí del director nacional de inteligencia es una oficina que se creó después del 11 de septiembre a la que tributan, coordina o le pide información a todas las agencias de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, a la CIA, a la Agencia Nacional de Seguridad, al FBI, a todo el mundo que tenga información de inteligencia, le tributa, coordina, o sea, ahí va a parar todo. Esa oficina nueva, repito, el Centro de Influencia Maligna Extranjera va a estar directamente subordinado a esta oficina. Continuamos. En un comunicado, la oficina del director nacional de inteligencia, en este caso es una señora, dijo que el centro, escuchen bien, se centrará en coordinar e integrar la inteligencia relacionada con la influencia maligna, reuniendo experiencias relevantes y diversas para comprender y monitorear mejor el desafío. Continuamos. Y aquí está la señora April Haynes, que es la actual directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, que dijo ella personalmente lo siguiente sobre esta oficina. La influencia maligna extranjera era un reto, o sea, es un reto duradero que enfrenta nuestro país. Estos esfuerzos de los adversarios estadounidenses buscan exacerbar las divisiones y socavar la confianza en nuestras instituciones democráticas. Eso dijo ella, refiriéndose al concepto este de influencia maligna. Continuamos. Testificó también en el Congreso, y lo dice el cable de la P, que su oficina seguiría adelante con la creación de este centro, el centro de influencia maligna, de control de influencia maligna extranjera. Continuamos. La oficina de la directora nacional de inteligencia dijo que no había una fecha oficial de inicio para el centro y que la oficina estaba trabajando con inteligencia y otros socios para identificar recursos y formas de cooperar. Ahora bien, vamos a parar ahí un minutico. Precisamente en el cable de la P, le voy a poner a la Constitución a continuación, y un poco quizás para aclarar de qué están hablando cuando se habla de influencia maligna extranjera, en este caso, introdujo otro elemento en el mismo despacho de la P, ponen otro elemento que lo vamos a ver a continuación. No es una declaración de la señora Epple Haynes, no es un comunicado de la oficina de la directora nacional de inteligencia, pero tiene que ver con eso. Vamos a verlo. Una evaluación desclasificada y publicada en marzo encontró que, y aquí tienen tres ejemplos de lo que ellos consideran influencia maligna extranjera. El presidente ruso Vladimir Putin autorizó operaciones de influencia destinadas a ayudar a Trump el año pasado. Esa es la primera. La segunda, Irán trató de sembrar dudas sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones. Y la tercera es que China consideró, pero no desplegó, operaciones de influencia según la evaluación. Vamos a dejar esto en pantalla un minutico e ir uno a uno. En el primer caso, tanto el presidente Putin como el gobierno ruso y sus autoridades han negado que ellos hayan hecho ningún tipo de operación para ayudar a Trump, ni influir, ni mucho menos. Lo han negado. En Estados Unidos se han presentado en la prensa algunas evidencias sobre esta acusación, pero las que yo he visto, a lo mejor hay otras que yo no conozco, pero las que yo he visto, todas tienen que ver con redes sociales, Facebook, identidades falsas, multiplicación de mensajes a personas en redes sociales, distribución de información falsa que afectaba a los demócratas y en especial a Biden en redes sociales. O sea, que todo lo que he visto ha sido de acciones de distinto tipo, con distintas tecnologías en redes sociales, que es lo que se llamaría, en este caso, una influencia maligna extranjera. ¿No? En este caso. Ahora, Irán, aquí ellos dicen que trató de sembrar dudas sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones. ¿En dónde? Nuevamente, medios de comunicación, redes sociales, medios digitales iraníes, que en artículos, en cosas, cuestionaban, atacaron, analizaron las elecciones en Estados Unidos. Y finalmente, lo más interesante, el caso de China. Ellos reconocen que China consideró, o sea, ellos tienen información de que China lo analizó, lo pensó hacer, pero no lo desplegó, no lo llegó a hacer, operaciones de influencia según esta evaluación desclasificada. O sea, volvemos a la esencia. Se trata de acciones, operaciones, maquinaria, tecnología, y repito, acciones que todas se desarrollan en Internet, redes sociales, Facebook, etcétera, etcétera. Todo esto que estamos hablando aquí, por lo menos lo que se ha dicho, lo que se ha publicado. Ya operaciones de hackeo de otro tipo no fueron en elecciones o fueron, pero eso es otra parte. Pero por lo menos lo que se ha dicho aquí con relación a influencia maligna extranjera. Vuelvo atrás y a lo que dijo la propia directora, April Haynes, ella dijo, y voy a, de lo que vieron ustedes ahí, lo busco aquí un minutico, que esto, que son, buscan exacerbar divisiones, ahí está, dicen que la influencia maligna son acciones que buscan exacerbar divisiones y socavar la confianza en nuestras instituciones democráticas, en este caso. Bien, de eso se trata. Lo primero es el nombre de esta oficina, de este centro, centro de influencia maligna. Esta palabra maligna me sigue, bueno, puede ser que sea muy normal. A mí me llamó la atención maligna. Y lo segundo, y es con lo que quiero terminar, me gustaría terminar haciéndole una pregunta o compartiendo una pregunta que me surgió a mí con ustedes. ¿Qué pasaría si se crea un centro de influencia maligna extranjera internacional para monitorear todo lo que salga de Estados Unidos y que trate de influir en operaciones vinculadas de una manera u otra al gobierno de Estados Unidos con algún tipo de vinculación y que trate de influir en elecciones de países extranjeros, en procesos políticos de países extranjeros, en instituciones y credibilidad de instituciones en países extranjeros? ¿Ustedes creen que se detectaría que de Estados Unidos sale influencia maligna extranjera dedicada, cito, a exacerbar divisiones y socavar confianza en instituciones de otros países o no? Bueno, y si a esto, si esto se lo hicieron a Estados Unidos, me parece que la molestia que ha habido, la frase dura que ha habido de condena a esto, bueno, pueden tener una justificación porque a nadie le gusta que a su país le hagan esto. A ningún país le gusta que otro país extranjero intervenga de esa manera en sus procesos políticos internos. Pero, si se creara un centro de influencia maligna extranjera internacional, encontraría que pasa también a la inversa, que salen de Estados Unidos influencia maligna extranjera de acuerdo al concepto que dieron aquí hacia otros países o no. ¿Qué ustedes creen? ¿Es justo que pase? ¿Es correcto? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? ¿Qué ustedes creen? Y lo más importante, si no les gustó que le hicieran esto, si tanta molestia con razón ha provocado esto, si fue así, entonces si tanto algo te molesta que te hagan, no lo hagas, porque mira qué pasa cuando te lo hacen, si de verdad se lo hicieron. Hasta aquí la esquina, termino y regreso a la mesa.